Pero llegamos a ese día a la casa y Alejandra se quedó dormida y en ese instinto de mamá yo sentí que ese sueño de Alejandra no era normal la veía demasiado somnolienta demasiado profunda y la desperté en ese momento Alejandra empezó a hablar y coherencias yo me asusté muchísimo y ahí mismo salí corriendo para ella y la llevé de nuevo a la clínica en esta oportunidad ya la vio un tercer médico que hizo caso de cómo así que la niña ha entrado dos veces de viernes a domingo a la clínica qué está pasando hizo todos los exámenes clínicos y en un muy corto tiempo descubrió que Alejandra lo que tenía era el inicio de una diabetes tipo 1 que su azúcar estaba elevadísima en 570 cuando el normal es 90 ahí inmediatamente a cuidados intensivos a vivir esta pesadilla